Se llama Puerta de Oro para todos ustedes, como no. ¡Vámonos pues! Detrás de esta Puerta de Oro Hay un amor prisionero Ayer recibí una carta donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde, tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi cuerpo La sombra de aquel manzano Que no da manzanas de oro Pero no saco mi caro Claro que no se compara con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Y donde está mi gente de Guerrero nomás Ay, ay, ay ¡Sí, señor! Se canto llanto nocturno Con mi pañuelo dorado Y acuérdate del corongo Con el que te codicaron Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si violas la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones